¿Qué significa cuando ves una mariposa naranja? ¿Cuál es la simbología asociada a estos insectos? Averiguémoslo. Observar a las mariposas revoloteando por el patio o el jardín es relajante, ya que se mueven con delicadeza de flor en flor e iluminan con suavidad durante un momento antes de seguir adelante. Su viaje silencioso por el paisaje es una visión colorida que, para algunos, emite tranquilidad y un toque de misterio, y, para otros, malos augurios y presagios. Conoce la historia, los mitos y el simbolismo de las coloridas visiones de la mariposa naranja. Algunos datos sobre las mariposas. A lo largo de la historia, las mariposas han sido vistas como fuente de belleza, libertad, amor y transformación, por nombrar solo algunos aspectos. Los colores de las diferentes especies también han sido interpretados como símbolos de significado cultural y religioso. Algunas de tales simbologías son la inmortalidad, el renacimiento y la reencarnación. Veamos la interpretación que se le ha dado a la mariposa en algunas culturas antiguas. Antiguo Egipto. Representa la resurrección. China. Simboliza la belleza y la larga vida. Grecia. La mitología griega señala que es el símbolo del amor. Por esto, Eros, dios del amor e hijo de Afrodita, la diosa del amor, formaba parte del simbolismo. Japón. Es una representación de la belleza femenina. Australia. Los aborígenes australianos asocian las mariposas con las almas de los guerreros que han fallecido. Tipos de mariposa naranja. Hay bastantes especies de mariposas naranjas, con la monarca a la cabeza de la lista. Algunas de las especies existentes son las siguientes. Monarca. Azufre anaranjado. Dama pintada. Naranja dormilona. Mariposa pavor real. Saltarina ardiente. Julia. Duque de borgoña. Creciente perla. Pequeño caparazón de tortuga. Marca metálica mormona. Significado y simbolismo de la mariposa naranja. Cuando se ve una mariposa naranja, la simbología para el observador incluye sentimientos de felicidad, alegría, idealismo, vida, sol y conciencia. Estos seres también se asocian con la salud, el bienestar, la amabilidad, la cortesía, la vivacidad y la pasión. Cuando se trata de la pasión, el significado simbólico de la mariposa naranja puede ser positivo, ya que anima a la persona que la vea a mantenerse centrada en un proyecto o a seguir adelante con un plan de acción. En un contexto negativo, puede considerarse agresiva. Sueños y mariposas naranjas. Al soñar, nuestra mente inconsciente se llena de una paleta de imágenes coloridas. Si una de las imágenes es la de una mariposa naranja, su presencia en el sueño tendrá muchos significados. Algunos de los símbolos pueden ser los siguientes. Llevas un estilo de vida casual y despreocupada, disfrutando de la diversión y sin apenas estrés. Si sueñas con una mariposa monarca, esta representa tu capacidad de transformarte para adaptarte a diferentes situaciones. Soñar con una mariposa tigre simboliza tu capacidad y fuerza para adaptarte a cualquier situación y convertirla en una situación positiva. En general, cuando las mariposas y barra diagonal o las alas de una mariposa forman parte de un sueño, simbolizan la libertad de la persona de volar tranquilamente y con facilidad mientras se recupera. Esto es especialmente cierto para quien ha experimentado un acontecimiento negativo en su vida. Las mariposas naranjas en sueños son transportadoras de energía activa, que intenta manifestarse como algo concreto en el mundo real. Es una señal o símbolo de que el soñador necesita dar unos pequeños pasos para encender la chispa que puede, conducirlo al éxito. ¿Qué significa que una mariposa naranja se pose sobre ti? Si entras en contacto con una mariposa naranja y ésta pasa revoloteando y luego decide posarse en alguna parte de tu cuerpo, puede significar varias cosas. Para algunos, basándose en la creencia de que la profundidad de la coloración tiene un significado, las mariposas de color naranja claro indican espiritualidad, mientras que las más oscuras simbolizan emociones. Como las mariposas naranjas pueden representar la energía positiva, la felicidad y la alegría, al posarse sobre una persona significa que ésta es una apasionada de la vida. También es una señal de que la persona es poderosa, puede superar su miedo y continuar hacia la consecución de sus objetivos. La mariposa naranja que pasa revoloteando por delante de ti, te envía una señal de que algo bueno se acerca. Por último, envían el mensaje de que la vida es alegre y la persona debe esforzarse por ser más extrovertida y formar parte del mundo. Mitos, creencias y supersticiones sobre las mariposas. Algunos de ellos son, por ejemplo, mitología griega. En la antigua Grecia, psique, que significa alma, tiene alas de mariposa. Antigua Roma En la arquitectura romana, la mariposa situada entre el cráneo y la rueda representa el alma en el mosaico de la rueda de la fortuna. Algunas culturas creen que las mariposas que ven son las almas de sus familiares, que están pasando por el purgatorio. Indios americanos Otro mito sobre la mariposa naranja proviene de los apalaches, donde la creencia es que si cuentas las manchas de las alas, el insecto te dirá cuánto dinero vas a recibir. Otros colores de mariposas y sus significados Las mariposas rojas representan las almas de entidades sobrenaturales. En la tradición inglesa y escocesa se trata de las brujas, que pueden ser malvadas o peligrosas. Según la mitología escocesa, son brujas con forma de animal. En sueños, ver una mariposa roja significa que te sientes seguro en tu vida, tu salud y tus relaciones. Las mariposas negras tienen un doble significado dependiendo de la creencia cultural. Para algunos, simbolizan un mal presagio, como la muerte o una tragedia. Otras culturas las ven bajo una luz positiva, analizándolas como la oscuridad que precede a la luz cuando algo bueno está en el horizonte. Para los soñadores, representan la energía positiva y negativa del mundo físico. En un sueño, pueden significar que algo negativo es realmente un desafío para inspirar tu vida. Las mariposas blancas también tienen múltiples significados, como símbolo de buena suerte, lluvia inminente, muerte, ángeles y almas de los muertos. En los sueños, pueden representar a espíritus guía o ángeles con un mensaje de inspiración espiritual. Las mariposas marrones representan a los familiares fallecidos, las almas de personas notables y los presagios de que las noticias están en camino. Los sueños con tales insectos se centran en la salud y el bienestar de la persona, siendo la mariposa un mensaje para que se tome un tiempo dedicado a cuidar su interior. Ver una mariposa verde es una señal positiva, que puede significar que la persona tendrá éxito en una tarea próxima. En Estados Unidos, el verde significa dinero, por lo que, tal insecto se asocia con la riqueza. Mientras que en China es un símbolo de amor y bondad. Ver una mariposa azul, algo poco común, es un buen augurio que representa la felicidad y la buena suerte. En muchas culturas del mundo, tales insectos simbolizan el honor, la confianza y las intenciones nobles. En otras, se trata de un espíritu en el que no se puede confiar y que tiene intenciones negativas. Las mariposas amarillas se consideran, generalmente, como una alegría inminente y una afluencia de creatividad para el observador. También se asocian con el buen tiempo de los meses de verano. En el lado oscuro y en algunas culturas, tales insectos son portadores de un peligro cercano, en especial, si la persona está planeando un viaje. En los hábitats naturales de todo el mundo, las mariposas de colores han establecido su hogar. Ya sea en el patio trasero de una casa, en un parque o en un jardín botánico, sus coloridas alas inspiran, infundan diferentes sentimientos e impactan a culturas de todo el mundo. ¡Gracias!